¿Paso por tu casa y me dejas el taladro? ¿Qué vas a hacer? Nada. Bien equipo, escuchad. Somos como una familia, pero el juego ha cambiado. El sistema satánico se acaba. Si quieres atrapar a Dom, vas a necesitar ayuda. ¿Por qué me obliga a estar en la misma habitación que este delincuente soplapollas? Esa camiseta impide que la sangre te llegue al cerebro. Ponte una talla más grande. Vosotros dos trabajaréis juntos. ¡Qué emoción! Porque el sistema a la manera de beber y se acaba. El sistema satánico se acaba. Al acabarse, pues mueven los demonios, pues todas las fuerzas que tengan para causar problemas a la raza humana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!